Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a recomendar una página que se podría considerar como una navaja suiza para editar diferentes archivos antes de empezar quiero pedirles por favor ya saben este paso tedioso de que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno vamos a empezar este vídeo va a ser muy rápido simplemente es una página que les vengo a recomendar se llama tinywow.com y bueno en ella podemos editar tanto pdf vídeos imágenes otro tipo de archivos y bueno tiene algunas otras herramientas interesantes como poder generar texto este texto que aparece regularmente cuando vemos alguna algún preview de alguna página web o algún documento generado automáticamente se genera este lorem ipsum entonces aquí tenemos una herramienta para generarlo podemos hacer diferentes cosas en esta página la verdad es que es bastante interesante la página es totalmente gratuita no tiene publicidad ahorita no tiene ningún plan de pago por el momento así que bueno hay que aprovechar mientras que cambia esto la página en sí viene en inglés pero bueno basta simplemente tanto en creo que en cualquier navegador basta con darle un clic derecho y poner traducir a español y bueno todos los textos ya los vamos a tener vamos a poder leerlos un poco con más comodidad en caso de que no manejen el inglés entonces bueno en la primera opción convertir pdf de hecho en la primera página podemos ver todas las herramientas pero bueno nos podemos ir por categorías nos permite editar pdf es cortarlos unirlos como les comento cada vez que nos vayamos a una categoría le podemos dar clic derecho traducir a español y bueno ya no vamos a tener ningún problema entonces podemos combinar pdf es comprimir este convertir una url a un pdf de word a pdf etcétera todas estas opciones que hay en tantas páginas por separado aquí las tenemos todas juntas podemos recortar vídeos silenciar los comprimirlos convertirlos a web que convertirlos aquí podemos una imagen en pdf convertirlo en jpg un jpg pn png vamos a hacer diferentes conversiones aquí de todo tipo entonces aquí podemos convertir xml a johnson csv a johnson xml a excel por ejemplo a muchos le les vendría bien esta herramienta nos tenemos básicamente aquí una navaja suiza con herramientas que como les digo simplemente con un clic ya podemos ver bien en casa de no manejar inglés podemos ver bien que hace cada opción como les comento esta página es totalmente gratuita por el momento todas las herramientas las podemos utilizar sin ninguna restricción y en dado caso de que les preocupe un poquito su privacidad aquí tenemos donde dice mis archivos damos un clic aquí aquí nos va a aparecer toda la lista de archivos de archivos que hemos editado o convertido y bueno la página promete que tras 15 minutos o menos se elimina el rastro de nuestros archivos tanto los que editamos como los que subimos de cualquier forma aquí les podemos dar en el botecito para eliminarlo o en la flechita para volverlo a descargar en caso que lo necesitemos el botecito simplemente lo eliminamos y se elimina ese archivo o toda la lista de archivos disponibles y bueno como les comenté es una página sumamente interesante algunos ya la conocerán déjenme en los comentarios si ustedes ya la conocían o si por el contrario es una página es una nueva opción que les puede venir muy bien dependiendo la tarea que necesiten hacer y bueno como les digo este es un vídeo sumamente rápido espero que les guste esta página ya saben sus comentarios déjenme ahí qué tal les parecen si les gustan estos vídeos que comparta esta serie de utilidades o si les gustaría que manejamos otros temas también en el canal bueno no queda más que pedirles que por favor se suscriban al canal ya saben den like compartan dejen sus comentarios activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo